Bueno, a ver, fue hace mucho tiempo, yo tengo 40 años y si mal no recuerdo en ese momento tenía 24, 25, 26 tal vez, no me acuerdo bien. Tenía un embarazo de 8 semanas con los valores muy altos, o sea que estaba muy, muy sólido, me decía la ginecóloga, muy bien implantado todo el asunto e intenté dos abortos, uno sin éxito y otro muy exitoso. El sin éxito fue con Oxaprost, en ese momento no era un producto conocido, por lo menos yo no tenía acceso y conocimiento, no había una red de socorristas como la que hay hoy en día, no se conocía la sustancia, por lo menos mi medio, mis médicas, mi ginecóloga, mi médica clínica no la conocían, alguien nos sopló por ahí, probaba con Oxaprost, ya fue todo un teje conseguirlo, bueno, las recetas por triplicado, que el chico con el que yo salía en ese momento y que aparentemente exprofeso, me embarazó para retenerme, lo fuera a conseguir a la farmacia, bueno, en fin, y no sabíamos cómo aplicarlo porque no había toda la información que hoy circula gracias a las redes de socorristas y evidentemente lo debo haber tomado mal porque si bien tuvo una hemorragia, no fue un aborto. Y una de las cosas que yo recuerdo de esa hemorragia y de esa ingesta de Oxaprost, hoy con un poco de risa y de escarnio y sarcasmo, pero en ese momento con bastante tristeza, fue la ecografía, la ecografía que me la tuve que hacer en el centro donde me atendí, en el centro médico donde me atendí y el ecógrafo, me acuerdo que me dijo que quedate tranquila gordita, que el 5 de diciembre vas a tener un hermoso bebé, o sea, como que hasta le calculo la fecha y todo, fue brutal, terrible, feo, asqueroso, y bueno, y me fui sabiendo que no había conseguido entonces abortar con las pastis y ahí pasé a lo que hoy sé que se llama MEU, en ese momento sabía que era como un método más, como decirlo, clínico, ya no las pastillas sino con una intervención, en fin, la verdad es que fue una experiencia bastante traumática por las condiciones en las que se dio. La médica que me lo hizo, que también era una médica súper recomendada y tal, se parecía mucho a Giselle Rímolo, para quienes no la conocen, esa médica que salió con Silvio Soldán, la pueden googlear, era igual a Giselle Rímolo, con su pelo rubio y con rulitos y muy bronceada y las uñas esculpidas, y me acuerdo que fui a la consulta con este chico con el que yo salía, que era más joven que yo, yo también era bastante joven, y lo primero que me dijo fue la cosa menos profesional, terapéutica o acompañante que podía haber, y me dijo, bueno, no te preocupes, a mí también me gustan los más jovencitos, porque él era más joven que yo, yo lo sentía así como alto abuso. Y bueno, fue obviamente un aborto VIP, que parte del dinero lo puso mi madre, parte del dinero lo puso él, así un ameo maravilloso, con cardiólogo, anestesista, fue una sensación bastante fea, porque el sitio donde se realizó la operación era una torre, y el sitio donde estaba la consulta era otra torre en un mismo edificio, y nos llevaba de una torre a otra como una empleada doméstica, recepcionista, todo con un halo de clandestinidad y que no nos encuentren, y yo me sentía como una película de James Bond y pensaba, no es para tanto, y obviamente no faltó la amiga que me lo cuestionara, que me dijera, me acuerdo que en ese momento tenía una amiga, Lila, que en ese momento tenía la edad que tengo yo ahora, 40, y que no había podido ser mamá, y que me dijo, ¿lo vas a hacer? Y yo dije, claro que lo voy a hacer, no quiero ser mamá, no quiero tener un hijo, de hecho sigo sin querer tener un hijo y no voy a querer nunca tener un hijo, y no faltó quien lo cuestionara, quien lo hiciera ver en términos terribles, mi propia madre me dijo, algo tenés que poner vos, y yo pensaba, bueno, pero si yo pongo el cuerpo en todo esto, o sea, ¿cómo además tengo que pagar la mitad? Pero bueno, finalmente eso se solucionó, la mitad la puso ella, la otra mitad la puso el chico este con el que salía, en ese momento yo estaba en bancarrota total, tratando de emanciparme, de vivir sola, no tenía un centavo, me acuerdo también que la terapia que hacía de psicoanálisis hizo también una interpretación acerca de dejar mi familia y comenzar otra, y yo decía, no, no, no es para tanto, alguien me llenó la cocina de humo, y realmente lo que está pasando acá es que fue sin mi consentimiento, lo cual es completamente abusivo y violatorio, y yo no quiero ser madre, y me estoy comiendo todo este garrón de criminalidad y penalización, y donde todo el mundo me objeta, me penaliza, me cuestiona, y yo en realidad es todo mucho más simple, me quiero sacar una muela, o sea, es algo por el estilo. Y después la sensación que sobrevino, bueno, obviamente en mi familia no se habló más del tema, fue así como un tabú de esto, no se puede hablar, excepto mi madre a solas que le gustaba hacer hincapié en el aborto, 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 lo decía como una cosa mala, ¿no? O sea, hoy yo estoy mucho más empoderada, tengo otra edad y demás, y bueno, vino el movimiento socorrista, por supuesto nos empoderó a todas el feminismo, y lo celebro, y puedo realmente revivirlo como lo que fue, una situación de alivio, que eso es lo que siento que es finalmente interrumpir un proceso biológico no deseado, que le ponemos ese nombre que tiene tan mala publicidad que es aborto, que es una sensación de alivio. El aborto es un alivio, y por ende, a mí me parece que está dentro del marco de lo alegre, de las pasiones alegres, para decirlo en términos espinocianos, ¿no? Como de aquellas cosas que, por supuesto, de las mejores decisiones que tomé en mi vida, y de las decisiones más alegres y más empoderadoras, de las que seguro nunca me voy a arrepentir, y que me pone súper contenta. Todo lo malo que tuvo, todo lo feo, lo traumático, lo tuvo por el entorno social, la médica, las médicas también legales, entre comillas, que tampoco fueron tan aporte, la madre diciéndome eso de algo tenés que poner vos, cuando yo ponía el cuerpo, bueno, el entorno social, las amigas, pero no realmente en sí el procedimiento. El procedimiento fue súper fácil, el AMEU fue súper fácil, como fui a mi casa caminando, lo más bien al día siguiente estaba sobre mis piernas, trabajando, súper tranquila. La sensación fea fue eso, la de tener que esconderlo, tener que esconderlo y no poder decirle a la gente, che, mira, simplemente no quiero tener un hijo, o sea, un hijo, una hija, un hije, lo que fuera, no tengo ganas de ser mamá. Eso fue lo único traumático. Con el tiempo yo me fui dando cuenta, o fui aprendiendo cosas gracias a este socorrismo, toda esta organización montada, fui entendiendo que además de ser un alivio, el aborto no es un accidente, uno no aborta porque se equivocó, hubo un accidente, el aborto forma parte de las prácticas heterocoitales, es una de las posibles consecuencias y como tal debe ser vivido, es decir, como quien hace deportes de combate sabe que se puede desgarrar un músculo, sabe que puede terminar con la nariz rota o con algo dislocado, y por supuesto un aborto es mucho más sencillo que todo esto que estoy nombrando, es casi como procedimiento, ya sea con pastillas o por AMEO, es casi como sacarse una muela, y no estoy exagerando, así está contemplado internacionalmente por grandes instituciones que lo avalan, o sea, que lo ponen en la categoría como procedimiento, como operación, como procedimiento clínico lo ponen como algo casi tan simple de realizar como una muela, como una extracción molar, quiero decir, entonces no tiene ningún riesgo realmente para la vida y es mucho más sencillo que todas esas otras cosas que nombraba, pero sí forma parte de las prácticas heterocoitales, o sea, es uno de los riesgos de esas prácticas heterocoitales o de las prácticas penetrativas donde hay inseminación de líquido seminal o de semen, es decir, casi que la interrupción de un proceso biológico no deseado llamado, que llamamos aborto, es un método anticonceptivo de emergencia, cuando todos los otros métodos fallaron, bueno, vos podés apelar a esto. Realmente yo recomiendo que se intente vivir de esa manera, que se lo intente vivir como una decisión alegre donde no va a pasar realmente nada, donde todo lo feo que tiene esto es producto del entorno de clandestinización, criminalización, penalización, pero no del procedimiento y no de la decisión. Y bueno, es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida y la verdad lo volvería a hacer. Gracias.